TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El presidente del OCAT Centro Oriente, el ingeniero Carlos Amaya, aprobó recursos por más de 10 mil millones de pesos. Logramos aprobar dos proyectos muy importantes para Cundinamarca y Norte de Santander. Instauramos una nueva manera de aprobación de los proyectos. Logramos que puedan tener un procedimiento anterior a la aprobación de los OCAT con el objetivo de que se puedan desarrollar de manera ágil y rápida. Así que muy contentos de que puedan aprobar proyectos para esta región centro-orita en tan importante y esperamos muchos más proyectos. Ojalá este mismo año podamos tener todos los recursos de regalías ejecutados. Nosotros ya hemos aprobado dos proyectos. Ya con anterioridad aprobamos el proyecto de plan alimentario y el proyecto de la vía Miraflores. Son dos proyectos muy importantes que logramos aprobar. Uno terminando el año pasado y otro iniciando este año. Nos quedan 28 mil millones de pesos. Es el departamento que más ejecución ha presentado y esperamos pronto con el proyecto Bicentenario poder ejecutar estos recursos. Más de 40 mil millones de pesos se destinarán para la limpieza de la laguna de Fúquiri. La iniciativa hace parte de los acuerdos pactados entre los gobernadores de Cundinamarca, Santander, Boyacá y la CAR. Sí, precisamente estábamos ayer acordando una estrategia con el gobernador de Cundinamarca, el director de la CAR, para que rápidamente podamos invertir los recursos de adaptación que tenemos en regalías. Vamos a invertir 40 mil millones de pesos en una maquinaria que se requiere para poder limpiar la laguna, pues todo lo que tiene alrededor de ella que ha generado esa contaminación, poder recuperar la ronda de la laguna y poder ese espejo de agua recuperarlo para beneficiar no solo a los chiquinquireños, sino a todos los habitantes que se benefician del río Suárez que nace en la laguna. Tenemos el proyecto ya viabilizado, que se ha discutido en la CAR. Ayer le dimos la última mirada y esperamos en los próximos dos meses poder aprobar esos recursos, poder hacer la compra de esa maquinaria, maquinaria que quedaría a nombre de la gobernación de Boyacay de Cundinamarca y que iniciaría estos dos años y medio iniciales a trabajar en Fúquene para poder recuperar la laguna como ha sido el plan. La CAR tiene 180 mil millones de pesos dispuestos para ello, que ha conseguido a través de un crédito y nosotros esperamos que esta gran obra que se va a hacer ambiental en la laguna de Fúquene, pues nos ayudan a resolver el problema de fondo del agua de Chiquinquira. TV Noticias, Boyacay y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.